ha llegado el día de la final y sabremos hoy quién ha sembrado suficiente fútbol como para cosechar gloria qué equipo saldrá adelante, quién se queda con el partido hola hola cómo están el día marcado en el calendario está ya con nosotros la gran final de la copa de españa en un ambiente maravilloso en público ensordecedor en un estadio al que no le cabe ni un aficionado más será un partidazo de verdad como siempre mario que empezó en los comentarios esto será genial mario por la verdad que ha habido partidos que pensamos que estos dos equipos no iban a llegar a la final de la copa de españa pero esto es una realidad están acá vamos a ver un gran espectáculo y ese ya el partido el levante va a presentar a los 11 siguientes no da señales de ser muy atrevido con este 4 4 2 y si pero fíjate que los dos laterales del medio campista que están pueden sumarse a los dos de arriba y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy pero cuánto fútbol hay en un 4 5 1 como este si primero defenderse después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar que ha acelado que no depositan como nos gusta el fútbol en el santiago marrileú es cuando van en fin 3 4 5 Se mueve ya la pelota Esto comenzó Ya era hora Y estábamos nerviosos Esperando el partido Lleva la pelota bien En zoom de ataque Ojo con lo que tiene ahora Ojo Tremenda intervención Campaña Campaña Y Borra Quieren abrir esa defensa Que buen fuego de Tuca Acá tiene el gol Y está Gol De acero Queda mucho partido Los aficionados ya están festejando Este gol le viene muy bien al equipo Y quien te dice Que no puedan levantar el tracero Señores vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro La verdad es que acá le pegan Tan bien y tan fuerte Que esta vez La fuerza Pudo más que la técnica Puede ser que ha usado también Y ya hemos visto que era un bolazo Ahí transporta la pelota y en terreno rival Se puede venir el empate Ahí está gol Gol Empata la Copa Empatada la Copa Está empatada la Copa Aquel que no le gusta el fútbol Y ha venido hoy a ver esta final Me parece Que va a volver a las canchas Porque estamos viendo Realmente un partidazo Y la pizarra por ahora 1-1 Campaña Y borra Mi pregunta es Si el otro equipo No se estará mareando De tanto que le pasean el balón Que al árbitro ha señalado Que la jueguen desde el tiro de esquina Lo van a hacer en corto Trata de encontrar un espacio Buen trabajo de recuperación Sale el pase bombeado Han hecho bien para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Xavi Torres Se ilusiona con esta posibilidad Esto no lo falla No hay minutos lindos para hacer un gol Porque todos los goles son lindos Pero antes de terminar el partido Es espectacular Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente Abajo delante El partido por ahora 2-1 Con el 8 Yusef Zegnye De frutos Ha entrado con fuerza En vía La pelota lateral Podría encontrar con espacio De sobra para seguir Dispara Bien bloqueado ese disparo Xavi Torres Oscar Wally La dejada la pelota justita El rival Ahí va por los aires la pelota Y se quita la marca Y se quita la marca de encima Estos toques de pelota Tendrían que llevarlos al colegio Para que los peques aprendan Despeja la pelota Y se jugará desde el córner Tiro de esquina Al centro del área La hace bien Rechazando el córner Ahí va el jugador Intentando crear Lleva los puños Para el arquero Alejandro Con un puñetazo Esta pelota Se viene Disparo No pasó nada Con el disparo Tarea fácil Para el arquero Y borra Hay chance posible acá Resuelve Muy bien Con una atajada Que parecía A priori difícil Desde el córner La juega el corto Para su compañero Y ahí me queda La número 5 Hay posibilidad de gol Se cruza bien Ante el disparo Se van todos arriba Para buscar el empate Desde el córner 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 cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Sigue con la pelota Que forma de cortarlo Se queda con el balón De nuevo En su propia área Se da gol De ahí le quedó la pelota A ver más Ahí tiene la pelota pegada Al pie De frutos Atento que esto puede ser peligroso Esta es clara De gol 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 ¿Querían saber Cómo se siente la gloria? Ahí está Así se siente Tocar el cielo Con las manos La verdad que el arquero Te dio muy mala suerte Pensó que esa pelota Si iba afuera Pero pega en el palo Y entra Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Solamente 60 segundos Más en este partido De frutos Ya la había pensado Quería dar la ley De la ventaja Al final termina Parando la jugada Le va a perdonar La tarjeta Mario Solo una advertencia Advertencia Y mucha suerte Ha bajado el telón Del primer acto En el teatro De la castellana De Santiago Bernabéu Concluye el primer tiempo Se viene la segunda mitad En el teatro De la castellana Tiene espacio Tiene espacio por ahí En ese costado Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota En su campo ¡Gracias! 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 Y ahí se viene, tiene una chance Maravilloso rescate Peligro que se la pierde a Tintos Qué gran servicio Había presión en el arco pero pasó el susto Y míralo cómo avanza con la pelota Acá puede ser Buena defensa en el fondo Qué bárbaro tapando otra pelota Ahí se viene y lo va a tener Un pase al área que no llega a nada Campaña Cortó muy bien en el peligro No 10 10 10 K Muy inteligente cambio de frente Qué dura barrida, esto merece al menos Amarilla El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, Amarilla Fernando, qué querés que te diga, ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca como para hacer goles Toca un compañero, justo por encima del parante Campaña Justo les ha quedado la pelota En 20 minutos se termina todo Buena presión para recuperar, ahora se viene lo bueno Sigue el peligro después del rebarón ese Fácil recuperación del balón Xavi Torres Ahí se viene el gran ataque, pinta bien esta Bueno, pero un tolero chica Un cabezazo flojo y una atajada fácil Y borra Campaña Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego Qué bien aplica la ley de la ventaja Pira por Pucu y no llega bien, al fin hay lateral Van a modificar las piezas en la cancha Asfixiante presión en su terreno Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Va bien abajo Va bien abajo Y está todo listo para que se realice el cambio Llega cortando bien y recupera Ahí está buscando el contraataque Barre bien Xavi Torres Ha llegado muy bien a cortar Recibe compañía Soldado Se viene el área Se ha terminado la oportunidad Se viene, se viene, se viene, se viene el pitazo final A su lado El pitazo final El soñado pitazo final Campeones Díganlo fuerte, grítenlo Campeones Qué razón tener Fernando Realmente no veían la hora de que sonara el silbato Y este llegó Y este llegó Un gran cierre de una temporada espectacular Han levantado la copa Han sido campeones Y ahora Todo es fiesta Qué hermoso momento Mario Especial Inolvidable Para todas las personas que conforman este club De esto están hechos los sueños Todas estas jugadoras anhelaban levantar la copa Desde que empezaron a jugar Y hoy lo pueden hacer Y ahí lo tenemos Fernando Qué hermosa postale El equipo recibiendo el premio Todos fetejando Y la afición Que no se lo puede creer Ahí está Levantan el trofeo Una imagen preciosa ¿Cuántas veces habrán sumido esto? Despierto Y dormido Pero hoy ya no es un sueño Hoy Hay que fetejarlo Porque hoy lo tienen que disfrutar Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna Que también los hinchas forman parte de este éxito Se han convertido en ese jugador Que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto Hasta este gran festejo Los hinchas se empujaban cuando más lo necesitaban Y los jugadores ahí están presentándoles también El éxito de quienes han trabajado por él Hay clubes tan grandes Que solo cuelgan en sus paredes Trofeos de equipos Acompañados por copas Sí señor Este equipo ha ganado la copa Y ahora Queda inmortalizado Una imagen que quedará grabada en la historia ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.